En entrevista con Adela Micha, Escalona reveló los motivos por los que su madre optó por cambiar de televisora de un día para otro. De acuerdo con su testimonio, Magda Rodríguez, quien era la mente detrás del exitoso programa de citas de televisión azteca, habría dejado esta empresa por seguir un sueño. Esto es un negocio, como en la política, nada es personal.Más que lana, un sueño, y a veces un sueño no tiene un precio. Andrea Escalona añadió que fue el programa Hoy de Televisa el que, le propuso a su madre un proyecto que desde hace tiempo había querido realizar y por tal razón no pensó dos veces en dejar enamorándonos. Estábamos pugnando por el club de Eva, que también lo dejamos muy bien.Magda, le iba muy bien, estábamos muy contentas, le iba muy bien y gracias a eso le surgió una oportunidad súper buena para Magda. ¡Suscríbete al canal!